Sinonog New One. En esta ocasión vamos a trabajar con partículas para generar una atmósfera en nuestro juego. Podemos agregar este tipo de efectos que además fortalecen la sensación tridimensional y también permiten agregar opciones aleatorias que le dan más realismo a los efectos. Para hacerlo entonces vamos a entrar dentro de nuestra página de pruebas nawi.github.io diagonal b4.js damos clic en el enlace y acomodamos las ventanas eliminamos el enlace y estos efectos como son en 3d tenemos que usar entonces opengl y para ello entonces creamos primero una pantalla entonces doy doble clic y creo un renderer y para colocar una imagen voy a usar entonces go out y vamos a colocarle una grid y vamos a colocar la textura con file texture x 9 y la dirección de la imagen va a ser entonces ok y está muy obscura la imagen entonces vamos a ocupar hsb para colocarle un color blanco que permite ver todos los colores y por supuesto vamos a modificar su escala entonces vamos a usar scale y lo ponemos en go out y vamos a modificar su tamaño vamos a ponerla en x punto 25 y en y punto 2 entonces tenemos ya tenemos ya la nube y ahora lo que vamos a hacer es que necesitamos una cámara para que esto tenga un efecto de perspectiva entonces a renderer vamos a agregarle y lo colocamos en proyección y lo colocamos en proyección y también translate para mover la cámara vamos a desplazarlo y ya tenemos entonces nuestro efecto bien lo primero que queremos ver es cómo queremos que se modifique este elemento por lo regular en este caso como trabajamos con partículas se trata de trabajar su posición y bueno si queremos hacer esto usamos entonces el patch translate translate evidentemente va a encargarse del movimiento horizontal vertical y en profundidad entonces lo que hay que hacer es ubicar estos elementos donde nosotros queramos pero al ser partículas en este caso queremos que sea de forma aleatoria lo que voy a usar entonces es lo que voy a usar entonces es random spread voy a conectarlo primero en x y bueno random spread es un rocío de datos en este caso aleatorios y únicamente va a funcionar para el caso de x tenemos en sus entradas input sería para el movimiento width que sería el espacio entre partículas random seed qué librería de datos queremos emplear para las posiciones y por supuesto spread count que serían el número de copias entonces si yo por ejemplo aquí le digo 4 automáticamente me hizo entonces 4 nubes en una posición aleatoria si varió por ejemplo en random seed a 1 o a 2 va variando la librería de datos aleatorios voy a dejarlo en 0 y por supuesto tenemos width si yo lo aumento cambio el espacio entre copias voy a dejarlo en 1 podemos agregar más voy a trabajar unas 20 entonces tenemos muchas nubes ubicadas de forma horizontal aquí es donde ya puedo aumentar el espacio horizontal vamos a darle un cuadro entonces vamos a hacer exactamente lo mismo pero ahora va a ser en y ok entonces lo está haciendo de forma vertical podemos variar también vamos a cambiar el random seed ahora es 1 entonces es diferente al anterior y también podemos cambiar el tamaño en este caso voy a dejarlo en 2 y de igual forma lo podemos hacer con z cambiamos igual random seed vamos a ponerle 2 pueden ver como ahora ya los espacios son más grandes por lo tanto cambian los tamaños de las nubes incluso aquí podemos agregar más en vez de que sean 20 podemos ponerle 40 entonces están colocadas en diferentes espacios también podemos variar su espacio horizontal vamos a ponérselo por ejemplo en 4 vamos a agregarle más de forma horizontal vamos a ponerle 40 entonces de esta forma tenemos ya varias nubes si nos desplazamos entre estas nubes vamos a ver cómo están en un espacio tridimensional para hacer eso voy a usar entonces translate y con LFO vamos a poner un periodo de 20 segundos y lo vamos a conectar en Z vamos a colocar un map entonces vamos a indicarle que lo que va de 0 a 1 vaya de 2 a 0 entonces podemos ver que lo que va de 0 a 1 movimiento de las partículas hacia nosotros un truco que usamos en el juego es que la generación de partículas varíen de manera que cada que se recorre un tramo las partículas cambian de posición esto se puede hacer aquí con un counter y para hacer eso podemos ocupar entonces el LFO voy a colocarlo más arriba y lo que quiero es justamente los ciclos cada que cambie a mi ciclo es en este caso un change y voy a alimentar un counter voy a conectarlo y voy a darle aquí que sea un máximo de 4 puede ser realmente no distinguiríamos mucho el cambio aquí me está dando entonces la cuenta del 0 al 4 lo que voy a hacer entonces es hacer una suma entonces por ejemplo si aquí mi valor era 0 voy a dejar entonces 0 más lo que me de el contador lo voy a conectar ahí está y voy a hacer lo mismo con los demás entonces este es 4 pero este era 1 y finalmente este era 2 de esta forma cada que se cumple nuestro ciclo va a cambiar entonces la raíz aleatoria voy a colocar más elementos en Y bien este es un ejemplo y ahora lo que yo quisiera es usar estas partículas pero para crear una ilusión de que llueve entonces para ello vamos a cambiar nuestra textura ahora va a ser KITCOIN GOLD .PNG tenemos monedas y ahora si quiero que sean cuadradas entonces en escala voy a dejarlo en .25 por .25 voy a modificar el translate va a ser de 2 a 1 en este caso eliminé el random spread para el caso de la posición vertical de las monedas y voy a ocupar otro LFO para indicarle el tiempo en el que quiero que caigan y por supuesto la caída es muy alta entonces vamos a manejar que sea de 4 estamos yendo a la caída podemos aumentar el periodo vamos a probar con 3 y la caída va a ser a menos 1 y finalmente lo que voy a hacer es colocarle que cada que se cumple un ciclo de estos se reinicie mi LFO hacemos ajustes y bueno en los detalles está la efectividad por lo pronto tenemos este efecto de caída de monedas las posibilidades son múltiples se pueden simular varios tipos de efectos se puede trabajar también la rotación y por supuesto la escala dependiendo de que atmósfera queramos simular espero les haya gustado tito das que conmigo conmigo